Saludamos al abogado Mauricio Alarcón. Él es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Quisiéramos, Mauricio, conocer tu punto de vista sobre lo que está sucediendo en el país. Esas declaraciones un tanto cándidas, diríamos, o a lo mejor son un tanto más pensadas de lo que podríamos nosotros imaginar, que tratan de abrir ciertos caminos políticos más allá de la legalidad con respecto a la vicepresidenta de la República. Gustavo, un saludo para ti, para la audiencia de Antena 1. Creo que hay una constitución y hay un estado de derecho que tiene que ser respetado por los ecuatorianos, sin excepción, independientemente del cargo que ostenten, si son como nosotros, ciudadanos de a pie, o son autoridades incluso con una mayor responsabilidad. La norma suprema, en el contexto, en el marco de ese estado de derecho, establece con claridad qué ocurre frente a una eventual sucesión presidencial, bajo qué condiciones, si es que no hay quien suceda, se puede encontrar a una persona que ocupe el cargo. No es simplemente de salir a los medios de comunicación a decir cualquier cosa si la norma es clara. Especular el marco jurídico vigente es claro. No hay nada que especular en un país en el que se respete el estado de derecho y en que esté vigente una constitución y una norma, no hay salida. La sucesión presidencial está establecida en la norma suprema. Las razones por las cuales se puede obviar dicha sucesión presidencial natural también se encuentran contenidas ahí. Así es que escuchar de funcionarios de alto nivel un análisis, una interpretación, o incluso, diría yo, una visión bastante subjetiva de cómo aplicar la norma, es irresponsable. En un estado de derecho, todos los ciudadanos, sin excepción, seamos personas de a pie como tú, como yo, como nuestra audiencia, o funcionarios públicos de alto nivel, autoridades de elección popular, debemos respetar lo que esté establecido en la norma, sin necesidad de buscarle salidas o alternativas. Así es que creo que con eso el escenario es bastante claro. Y quisiera decirte que principalmente hay un punto que no debemos obviar. El primer acto de responsabilidad de un candidato presidencial es el de escoger bien a su binomio, entendiendo que esta persona no solo le va a acompañar durante el periodo de gobierno, sino que eventualmente va a ser quien ocupe su puesto frente a una ausencia temporal o una ausencia definitiva. ¿Qué papel está jugando allí el viceministro Esteban Torres? ¿Es el papel de un alfil? ¿Se le fue un poco la lengua, tendríamos que decirle? ¿O qué se está preparando? Yo creo que definitivamente la vocería que se hace desde el Ministerio de Gobierno está bien establecida en función de la estrategia del gobierno de Daniel Novoa en general. No creo que sea una jalada de lengua o una extralimitación en la vocería, ni mucho menos incluso frente al silencio bastante extraño del ministro de Gobierno, de su segundo al mando, quien está haciendo vocería de temas sensibles como este. Y lo que se ha planteado al país son alternativas. Independientemente de que nos guste o no nos guste, el punto es que hay una salida. Y al gobierno nacional parecería ser que más bien quien le disgusta es la persona que Daniel Novoa meses atrás escogió como su binomio. Y sorprende, por supuesto, que ahora se diga que sería nefasto que una persona que no comparte las ideas o el plan de gobierno de Daniel Novoa ocupe temporalmente su cargo, porque yo me iría un poco para atrás en el tiempo y diría resulta nefasto que una persona escoja como binomio a quien no comparte sus ideas o su plan de gobierno. Pero se están haciendo también prejuicios sobre la vicepresidenta de la República. Los ecuatorianos todos tenemos como garantía la inocencia ante cualquier acusación. Se ha insinuado ya por más de uno de los funcionarios de gobierno, lo ha hecho Torres también, de que la vicepresidenta de la República no merecería ocupar ese cargo porque hay indicios de corrupción. Bueno, así como puede haber indicios de abuso de poder en el mismo presidente de la República a propósito del caso Long. Y aquí, administrativamente, nadie puede juzgar la corrupción. Le corresponde a las instancias de justicia hacerlo. Sabemos que hay un caso en marcha respecto de la vicepresidenta, particularmente de su hijo, pero la norma es clara. Y yo creo que aquí intentar forzarla, incluso ejerciendo presión respecto de instituciones o de autoridades, es indebido. De nuevo, creo que lo principal es preguntarnos por qué Novoa escogió a Abad como binomio y qué sucedió en el marco de la campaña electoral o en el marco de los primeros días de gobierno que produjo una ruptura tan brutal, cuyas consecuencias nos estamos pagando todos. Ahora, tomar una decisión por los ecuatorianos que bien o mal votaron por la vicepresidenta es parte de las atribuciones del presidente. Bueno, de nuevo, hay una norma que establece con claridad qué pasa si quien ocupa la presidencia de la República busca mantenerse en el cargo. Hay normas que establecen qué pasa, si hay una ausencia temporal de quien está en la presidencia y en la vicepresidencia, o sea, hay una ausencia definitiva. Yo creo que acá no hay vueltas que darle. Incluso, aun un poco tarde, creo que el gobierno nacional se dio cuenta que el primer eje de activación de su estrategia que fue utilizar al señor Guarderas para una denuncia electoral podía revertirse como un boomerangio en su propia contra. Cuando los medios de comunicación, de forma muy acertada, le decían al señor Guarderas, pero también hay pre-campaña del señor Novoa porque ya no se dice nada, y aparecieron personas bondadosas a presentar también esas denuncias, creo que se frenaron por completo y dijeron, no, no, en este caso creo que es mejor no activar el mecanismo. Después, cuando la canciller salió a decir que evaluaban un incumplimiento de funciones de la vicepresidenta, al no haber logrado la paz entre Israel y Palestina, creo que también se dieron cuenta que el artículo de la Constitución que trata del enjuiciamiento político de este caso, la vicepresidenta de la República, no tiene ninguna frase alusiva al incumplimiento de funciones, sino tres causales específicas respecto del cometimiento de delitos. Y así, creo que seguirán intentando al menos hasta septiembre, cuando ya se empiecen a definir de forma seria las cuestiones electorales, librarse de Abad con el objetivo de, en definitiva, poner a alguien que no ponga en riesgo ni a Novoa, ni a su proyecto de gobierno, ni a la recta final de la gestión pública de su gabinete. Esperemos a ver qué pasa. Para mí, lo principal, Gustavo, y quiero volver a hacer énfasis en ello, es la irresponsabilidad de escoger como binomio a quien no comparte tus ideas, a quien no comparte tu plan de gobierno y con quien, con total seguridad, vas a tener una ruptura, como ha sucedido en este caso. No creo que un país como el nuestro, que tiene temas importantes que tratar de inseguridad, de crisis económico, de corrupción, pueda darse el lujo de perder el tiempo atendiendo a una novela que más parece película de horror, que es la pugna entre Novoa y Abad por un asunto que, según el Código de la Democracia, tiene que darse. Estos hechos se han dado justamente en la coyuntura en la que Daniel Novoa ha dado un informe a la Nación por sus seis meses de gobierno. Este informe a la Nación, ¿qué impresiones dejó? Creo que fue un informe que como discurso de un candidato puede ser muy bien evaluado, Gustavo. Creo que es más, deberíamos ponerle una buena calificación como espacio de campaña electoral de quien aspira a tener un mandato completo de cuatro años al frente de la presidencia de la República. Pero si más bien nos enfocamos en lo que significa un informe a la Nación, un ejercicio de rendición de cuentas, de decirle al país, lo que se ha hecho durante un periodo de tiempo, lo que se piensa hacer en el periodo venidero y que incluso hay que encontrarle el vínculo con lo que significa el Plan Nacional de Desarrollo y lo actuado el viernes pasado nos queda debiendo enormemente. Así es que en ese sentido creo que acá hay que separar las cosas, hay que exigir responsabilidad del gobernante y hay que considerar que con recursos públicos se está preparando el camino para el candidato, lo cual creo yo no es lo óptimo. Te diría, es más, que si tenemos que darle una calificación al candidato, yo le pondría un 9 sobre 10 porque lo único que le falló en esa apuesta en escena perfecta fue la ubicación de la banda presidencial y el arreglo del collar de la Orden Nacional al mérito, pero si tengo que darle una calificación a la rendición de cuentas del presidente, siendo generoso, le pondría un 3 y eso porque al menos supo presentar recursos audiovisuales que podrían llamar la atención del público para no quedarse dormidos por muy corto que sea el discurso. Como está por otra parte el tema de la economía, hoy habíamos dialogado con algunos economistas, unos de derecha, otros de izquierda, pues tienen también su ideología y hay coincidencias de que, en el sentido de que en materia económica ha habido progresos, pero que muy poco realmente se tiene para mostrar a la nación en esta área. Lo hemos analizado en espacios previos, Gustavo, y en este país las mismas tres prioridades de preocupación de los ecuatorianos son hoy como hace 15 años. La inseguridad, la crisis económica, la corrupción, siguen ahí. No me enfocaría únicamente en el segundo si lo que quisiéramos saber precisamente por esa deficiente rendición de cuentas es cuán exitosa fue la primera fase del denominado Plan Fénix, pero no con un voto de fe ciega de que nos digan que fue exitosa y puntos, sino con cifras, con datos, con estadísticas. ¿Cómo ha mejorado esa situación de inseguridad en la que se recibió el país respecto de mayo de 2024? ¿Qué se plantea después? En el caso de la economía ni se diga, pues se nos clavó una reforma tributaria, se aprobaron en total cuatro proyectos de ley urgentes en materia económica para tratar de paliar las cuestiones urgentes, pero ahora nos piden de favor que le donemos a la Policía Nacional porque parece que los tres puntos del IVA que debían destinarse según el gobierno para temas de seguridad o son insuficientes o están destinándose a cualquier otra cosa, pero dejando de lado las finanzas públicas y nos ponemos a ver lo que significa las finanzas personales, el impacto del aumento del IVA es notorio y por supuesto también la falta de empleo que sigue haciendo de las suyas en buena parte de los hogares de los ecuatorianos. Ni hablar del tema de corrupción, Gustavo, donde la institución que actúa e intenta hacer algo, me refiero a la Fiscalía General del Estado, ve como políticos inescrupulosos intentan simplemente treparse en lo logrado por la Fiscalía para adjudicarse un mérito que definitivamente no les corresponde. Ahora, en tres meses más estaremos ya con la inscripción de candidatos y en seis meses más se iniciará la campaña electoral. ¿Qué es lo que podemos esperar de esta última etapa de gobierno de Novoa? ¿Tendrá luego de las elecciones gane o pierda también otro periodo de gobierno? Es preocupante, Gustavo, que quien esté en campaña y sea candidato sea quien tome decisiones que beneficien o perjudiquen a los ecuatorianos. Porque esas decisiones van a ser tomadas en un franco interés de no perjudicar una imagen electoral, de no perder votos. En lugar de ser decisiones que más dadas si ganas o pierdes electoralmente hablando, beneficien al país en general. Por eso es importante el tema que mencionábamos al inicio, que alguien mientras se hace campaña ocupe la presidencia de la república independientemente de que sea o no sea la señora Abad. Pero eso no puede continuar en manos de quien ya ha dicho será candidato a la presidencia en febrero de 2025. Si nos ponemos a ver además que lo que se viene en un segundo semestre del año 2024 es crítico, por ejemplo, en temas económicos el resultado electoral podría haberse afectado. Pero por supuesto, del otro lado, lo que se requiere y hasta el momento no se ve, es un contendiente bien fundado con propuestas alternativas a las que se esté ejecutando con una base sólida de lo que significaría un plan de gobierno alternativo. Caso contrario, si Novoa sigue siendo la única opción independientemente de lo que ocurra en el segundo semestre de 2024, tendría prácticamente asegurada, como tú has dicho, la terminación, aunque en realidad sería su primer mandato efectivo de cuatro años de gobierno juntados a estos dieciocho meses que serían un bono, un regalo de los ecuatorianos después de la aplicación de la mal llamada muerte cruzada. ¿Y qué está pasando en ese otro escenario? En la asamblea. La asamblea sigue haciendo su trabajo y la ciudadanía saca sus conclusiones respecto de si es un buen trabajo que le permita fortalecer la credibilidad o la confianza o es una acción deficiente que ponga nuevamente a esta asamblea como a las anteriores con niveles críticos de aceptación por parte de los ecuatorianos. Una asamblea que sigue teniendo al transfugismo a la orden del día el más conocido como camisetazo no debe llamarnos la atención cuando al momento de discutir y aprobar un proyecto de ley las frutas se mueven en función de cuán grande y apetitoso se ve el canasto. Entonces ahí hay que estar muy atentos creo como ciudadanía porque varios de los que hoy están ocupando una curul vendrán también en febrero a buscar ser favorecidos con nuestro voto y a quedarse un periodo completo de cuatro años. Seremos nosotros quienes al rayar una papeleta premiaremos a quienes han hecho un buen trabajo castigaremos a quienes han pasado de agache y creo que ojalá en algún momento podamos por gestión nuestra no por gestión de los políticos contar con una asamblea nacional una función legislativa de la cual sentirnos realmente orgullosos. No se trata de slogans no se trata de personas se trata de serios problemas institucionales. declaraciones del abogado Mauricio Alarcón director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de la Fundación de la Fundación de la Fundación de la Fundación de la Fundación